Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor ni tus besos Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo hayas hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con tristes desprecios Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos para perderme contigo Yo nunca te he querido hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos para perderme contigo ¡Suscríbete al canal!